Y desperté esa mañana, me acerqué hasta la ventana, todo el paisaje era oscuro, todo el recuerdo era oscuro. Una mujer a mi lado, con los años bien trazados, su boca trae a la copla, y en esa copla las copas. Hola amigos de Almirante Brown, a toda la gente de Ciudad Uno, somos el grupo Caimanta de la provincia de Salta, queremos compartir un poquitito nuestra música, agradecerles la difusión, y muy pronto van a tener mucho más material de nosotros. Somos Caimanta de Salta, saludos.